¿Qué? ¿Qué os ha parecido esta mini intro que os he preparado? A mí la verdad es que me gusta, pero no, solamente va a estar en este vídeo. En este capítulo traemos un gameplay que hemos jugado con la gente de nuestro Discord. Todos los días hay gente jugando en nuestro servidor y yo ahora acabo de ser papá, así que tengo bastante menos tiempo. Pero bueno, cuando tengo un hueco siempre me animo a echar una partida con los suscriptores. Y vamos ya directos a la partida, no nos vamos a enrollar. Vamos a ver qué mazos tenemos hoy. En primer lugar tenemos a David que va a jugar una baraja de Paco y Haldan y se queda con sus segundas 7 cartas. En segundo lugar voy yo que juego mi baraja de Kodama y Shai, me quedo mis primeras 7. Después va Fran que va a jugar una baraja de Urza, se queda con sus segundas 7. Y Sugul va a jugar Jisan y también se queda con sus segundas 7. Mi mano inicial es una Tundra, una Captain Shisei, un Archon of Valor's Reach, un Temple Garden, un Dranith Magistrate, unas Swords to Procers y un Elvish Mystic. ¡Que empiece el juego! Su gol tiene una pregame que son unas gemstones exiliando Mangelhorn y empieza David que roba, juega a Verdant, fechea a Tropical, Januar y pasa a turno. Voy yo que robo, Tundra, mana Crip, me bajo un Dranith y paso a turno. ¡Juega Fran que roba! ¡Isla! Juega una Cripta, copia Artifact a la Cripta, se baja un Static Orb y pasa a turno. Juega Sugul que roba, Javimaya Hollow, Silvan Library y pasa a turno. David endereza, roba Rejuvenating Springs, se juega un Gilded Drake, me roba el Dranith y pasa a turno. Voy yo que enderezo, pierdo la Cripta, robo, Temple Garden enderezado, juego Captain Shisei y paso a turno. ¡Fran endereza! Falla una Cripta y falla la otra. Roba, Pollutet Delta, fechea a Isla y pasa a turno. Sugul endereza, roba de la Silvan, devuelve 2. Ancient Tomb, se baja un Null Rod, se juega a Silvan's Crying, busca a Brezal y pasa a turno. David endereza, roba, juega Ancient Tomb y pasa a turno. Voy yo que enderezo, fallo la Cripta, robo, activo Missisei, me busco una Cuna de Gaia, la juego, Elvis Mystic y paso a turno. Va Frank endereza, salva y salva, roba y pasa a turno. Sugul endereza, roba de la Silvan, devuelve solo una, se baja el Brezal y pasa a turno. David roba, Mana Confluence. Se juega a su Paco, le tira unas Swords, pero David tiene una Swansong. Fran responde con un Narset Reversal y Force of Will de David y finalmente se contrarrestan las Swords. Paco le pega a Sugul, Polutez, Bosque, Sensei y Tuna Taiga. Cuatro contadores y pasa a turno. Voy yo que enderezo dos cosas. Salvo la Cripta, robo. Kirion Ranger. Juego Archon o Valor Ridge. Sugul responde con un Endurance exiliando una Regal Force. Se hace objetivo a sí mismo. Y con los Triggers en la pila, juega un Run Through al Trannith. Con el Endurance mete al fondo el Cementerio. Sacrifica el Endurance. Entra el Archon. Prohíbo jugar Instance. Uso Missisei. Busco Engajo Castle. Lo juego y paso a turno. Fragan el pobre Endereza. Daño y daño. Roba y pasa a turno. Sugul Endereza dos. Silvan. Deja dos cartas. Bosque Nevado. Juega a Gisan. Y pasa a turno. David Endereza dos cosas. Roba. Waterloo Groove. Juega a Carpet of Flowers. Paco le vuelve a pegar a Sugul. Revelamos Time War, Lavinia, Utopia, Sproul e Isla. Tres contadores. Diez daños a Sugul. Saca dos de la Carpet. Y juega su Haldan. Y con esto pasa a turno. Antes de ir, yo uso mi Kirion y enderezo a Shisei. Juego yo que enderezo Tundra y Cuna. Fallo la Cripta. Robo. Activo Shisei. Me busco a Shaya. Juego Temple Garden. Bajo a Shisei. Devuelvo Kirion con Kirion. Y enderezo a Shisei. Rejuego Kirion. uso Shisei. Busco Kinnan. Lo juego. Kirion sube a Kirion. Vuelvo a enderezo a Shisei. Bajo Kirion. Vuelvo a activar a Shisei. Me busco a Selvala. La juego. Y paso turno. Turno de Frank. Le pega una Cripta. Roba. Y pasa turno. Antes de ir, Sugul fechea a Bosque. Y juega a Sugul que endereza. Roba con Sylvan. Devuelve a una sola carta. Bosque. Kirion Ranger. Y pasa turno. David endereza 2. Roba. Con Haldan se juega al Polluted que me había removido. Fechea y busca Volcanic. El Paco me pega. Revelamos Wild Growth, Agustín, Pact of Negation y Alosaurus. Se pone en 12. Enderezo a mi pájaro con Kirion. Y bloqueo. Juega Time Warp. Y vamos a su turno extra. David vuelve a enderezar. Roba. Juega a Isla por Haldan. Paco me vuelve a pegar. Revelamos Deflecting Swap, Finale, Force of Will y Exploration. Me pasan 16 daños. Se juega una Will of Fortune. Descartamos. Robamos 7. Y pasa turno. Antes de ir, Shugul usa Suji-san. Manteniendo prioridad lo endereza con el Kirion. Y vuelve a activar. Yo respondo enderezando la Shisei. Mete Firexian Revoker. Nombrando Kirion Ranger. Y mete Scrip Ranger. Voy yo que enderezo. Robo. Command Tower. Uso Shisei. Me busco Benzer. Y en este punto todos me conceden la partida. Con el Kirion y la Selvala hago mana infinito y enderezares infinitos. Busco Emiel. Devuelvo toda la mano de mis oponentes blinqueando el Benzer. Y a partir de ahí pues gano pegando con mis criaturas. Esta partida es mía. No sé cómo es posible. Pero la verdad es que últimamente siempre que estoy grabando acabo ganando yo. Os juro que también pierdo bastantes partidas. Pero es que es ponerme a grabar y el mazo se me revoluciona. De todas formas, que os vengáis al servidor de Discord para jugar con nosotros. Y que pues si venís seguramente algún día hasta podemos grabar. Y ponemos la partida en el canal. Os dejo el link del servidor de Discord de la casa del comandante en la descripción. Así y dale a este botón de aquí. Si todavía no estás suscrito. Y échale un ojo a esta lista de reproducción de aquí. Si quieres mejorar tu nivel como jugador de Commander. Por lo demás, el comandante se despide. Hasta la próxima emisión. Un saludo amigos.